¡Suscríbete al canal! 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 Como puedes ver, está ahí tanto el baño, la ducha, que es como decía, todo el suelo por arriba es temática como pizarra, un color negro, los perfiles tanto el de grifo, el tapón, el jabón, también es temática negra, y algo que es chulo aquí, es que aparte de la alza, importante, si queréis os comentar algo de esto, tenemos esto para no utilizar tema de papel, el churrito asiático de cualquier persona que ya está en Asia lo conocerá. Y ahora vamos para la habitación de invitados. Millos de mente, tragos tampoco puede fallar, y temática madera, y sobre todo con lo que os decía, utiliza el blanco, utiliza el blanco de los muebles, el blanco para ser totalmente claro y que sea mucho más grande y mucho más luminoso. Ahora, esta es la opción, otra, de la secadora, y vamos para arriba, vale. Aquí tenemos, tenemos el otro lado, es el de temática blanca, realmente es el que está más cerca de la miria, el que más suele la miria, el tapón, mi filtro ya está blanco, todos los sacados blancos, la medida de los pasajes blancos, y otra te va tiras de alas, ¿no? Luego, tenemos la foto del miembro, muy espaciosa, no tan acumulada como la miembro, pero mejor la mía es, mmmm, tú vas, ¿no? A ver si hay que ver ahí una luz espectacular, junto a saber cómo hay dentro una luz tremenda, y también las pantallitas, sube la auxilia de clothing, presora, con un rubito, con mil peluches, las fotos también de viaje, y ahora vais a ver la parte de la casa, que es sinceramente la mejor, como el primer y el primer, la parte de la cocina, que es el gimnasio evidente. También tiene un montón de luz, por eso lo hicimos en la parte frontal de la casa, porque es la parte que más lo recibe junto para el proveedor, porque realmente es una de las cosas que no, bueno, maquinita de talín, más hay goles, si no lo equivoco, también ahí, la buce 19, luego tenéis la cinta a la mano izquierda, que es la wifi, que os pone la chulita por aquí, tiene el dios wifi, tiene el tema de poder caminar y poder ver un paisaje, o un dedicamiento con el vídeo de YouTube, ahí se cura bastante, tenéis el támico de brazos, altavoz clara, que tenéis dos de Prozix para secuestaros y poner la musiquita, la bígina lo utilizamos de Decathlon, aquí tenéis todos los agarres que queráis, incluso podéis ponerme eso ahí, que es para hacer la prensa aquí, los discos, que esto si os ha ayudado bastante, quitar el muestre, algunos discos de un 5, un 5, a menos podéis comprar en el feed, los discos de desagares, este nicho de banco, está súper bien, y este otro para hacer femoralicuaises, que también va súper bien, que tiene una ventreña, que para mí es la mejor marca de la simula que hay, aquí tenemos el remo con barra T, las poleas pueden subirlas abajo de arriba, podemos poner los apoyos, aquellos que los tenemos quitados para hacer rack, que no es sólo esto, podemos utilizar la de rack perfectamente, para hacer rack, multiplicador, lo que queráis, si no tenemos esta, que está en la computación de los máximos años, recorrecedamos en Decathlon, un rack normalito, un poquito bajito, peor, normalito, con los discos de agujero corto, o sea que está pequeño, el box para rehabilitación, barra Z por aquí, barra A por aquí, las bancuelas que hemos comprado en el Core Fitness, que es con el FIT, que es un pieza de código, así que hay que ir con una de sus problemas, vale, tenemos aquí estas, que son de hasta 20 kilos, de 2,3 kilos a 23, y estas son más pequeñitas, que estas si no nos llevan bien para el tema de páginas de hombro, no son más pequeñitas, pues cuatro y medio, cuatro y medio, y podéis tener ahí las dos. Esta es una gallega también de porjo en sueco, a lo que compré y a tener en casa, que va súper bien, para hacer jabón en pecho, para hacer lo que queráis, y allí pues tenemos el de para hacer tips, en fondo, para las encuerdas, discos pequeños, las esterillas, tenemos realmente de todo, y piensad un poquito de la que se puede traer todo. Y por último, tenéis aquí, tanto las pantallas que podéis alfadrenar, como todas las pantallas, tinturones, de estos dos, esa cámara que está conmada para aquí arriba, igual que una para abajo, para hacerla así. La última parte de la casa, que es un dormitorio, no veo la pequeña gimnasia. Bueno, se podría. Como decís, siempre, yo os he dicho, humilificador y piedra de sal al fallo, para mosquitos también, esto es súper indispensable, porque tengo también para los mosquitos, una zona de mosquitos bastante heavy. Mésicas de Hanouk, casi todos los mueres, si no os digo nada, casi todos, son de... Estos de dormir, que a su media es una canal súper coma, la verdad, y con esto, y con el canate, para guardar cositas, para súper bien. Esto es el cambiador, como socio, mis cositas, cositas de Miriam, mis cositas, como son los jugadores de fútbol que estoy empezado llevando. Aquí tenemos toda ropa, gorras, bueno, toda ropa. Esto también, esto lo pusieron unos cristaleros aquí, y esto también es de Ikea. Y por último, el último lagago, que como os decía, temáticas cromadas, tenéis que no son negros con los de abajo, ni blancos con los de arriba, son cromados, tapones blancos, o sea, tapones cromados, y con toques de madera, sin perfiles blancos ni perfiles cifros. Y lo mismo, ¿eh? Los acabados cromados, aquí, y la ducha esta, la especialidad que tiene es que es ducha de cascada o lluvia. que tiene integral al techo, lo pusimos, igual que esto, con el, parando el, el aumento aquí para mirar, y por la noche, para no romper mucho la batería, la acción de la luz, a lo mejor se llama bestia. Así, pues tenemos esta luz, es más flojita, y no te disfruté tanto de la batería. Y familia, esto es todo, espero os haya gustado, y recordad. La casa de los perros. Los perros, tenemos que verla. Es muy épica. ¿Tas menos comDE luego? Besa. Super Super entrega desespai